El pasado 20 de febrero en horas de la mañana, moradores del sector Chacircuña liderados por don Franco Cañar, extendieron una invitación a la primera autoridad municipal Jeanette Guerrero Luzuriaga y al consejo para realizar un recorrido por la reciente vía aperturada. Luego del recorrido se realizó la bendición de la vía y posterior una misa de acción de gracia. Terminado la santa eucaristía, se dio paso al evento de agradecimiento. La bienvenida lo realizó don Franco Cañar, morador del sector, con una breve remembranza. Qué maravilloso, señora alcaldesa, encontrarme abriendo la carretera y ese apoyo generoso de los señores vocales de la Junta Parroquial del Cisne. Y tuve también que acudir a usted para que la retroexcavadora venga a terminar alquilada sin saber quién va a pagar. Pero esa ayuda generosa y me dijo don Franco Cañar, esta obra tiene que culminarse. Mándeme la factura que nosotros le pagamos. La participación ciudadana es importante para cristalizar obras como estas, donde la comunidad es la única beneficiada. Julio Macas, presidente del gobierno parroquial del Cisne, se refirió al compromiso mediante convenio que firmaron las dos instituciones gubernamentales, lo cual permitió la intervención directa del GAT municipal de Catamayo en la apertura de esta vía. Quiero agradecer, no en un ámbito político, sino en un ámbito de reconocer el valor de una mujer valiente alcaldesa que sin ser, sin estar en su jurisdicción, pero amparado con este convenio, pudo prestar y aperturar la vía aquí en la parroquial del Cisne. Y quiero decirle a los señores concejales, a toda la comunidad de Catamayo, que sigan respaldando estas obras, porque estas son acciones. El pueblo nos eligió para hacer y eso se está haciendo. Quiero ratificar mi agradecimiento y se hará la inauguración de la vía cuando ya esté el puente carrozable, cuando ya estén invertidos los 8 mil dólares, cuando ya esté la obra concluida, ahí se hará una inauguración con todas las autoridades. De su parte, la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga en su intervención destacó el trabajo mancomunado entre entidades gubernamentales y comunidad. Asimismo destacó la gestión de don Franco Cañar, del presidente y vocales de la Junta Parroquial, de moradores y directivos de este sector. Esto es lo que más nos gusta, hacer entrega de más trabajo, de más obras para Catamayo y también para un cantón y una ciudad vecina como es Loja y una parroquia como es El Cisne. Con mucha alegría leía bienvenidos a Chaquircuña, la vía naranjillo, Chaquircuña, un sueño hecho realidad. Qué hermoso, qué hermoso que este sueño de ustedes moradores se haya hecho realidad en esta administración al frente de una mujer. Es indiscutible la gestión del compañero Franco Cañar. Es indiscutible esa gestión realizada golpeando las puertas a las diferentes instituciones, pero también hay que reconocer el trabajo y también esa voluntad del presidente de la Junta del Cisne, de los miembros de la Junta del Cisne, de los directivos y ciudadanos de Chaquircuña, que constantemente también han llegado a la institución a golpear las puertas para que este sueño se haga una realidad. Y los invito a continuar y hacer realidad otro sueño, que es la construcción del puente de Chaquircuña. Esto lo vamos a realizar también porque hay un convenio entre la Junta Parroquial del Cisne, el GAT municipal, en la cual va a haber una inversión de 8 mil dólares de la Junta Parroquial. Con respecto a la ubicación del puente, manifestó la autoridad que está aprobada la gestión para que una vez terminado la época del fenómeno del niño, este puente sea ubicado en el lugar definido mediante estudio. Marta Jiménez, presidenta del sector, realizó el brindis de una copa de champán, pero antes manifestó sus agradecimientos para la primera autoridad municipal del Cantón Catamayo. Pero gracias a una decisión de la señora alcaldesa que nos vio y nos vio como seres humanos que necesitábamos, no como votos, y eso es digno de agradecer y darle gracias a Dios por la vida de ella, que la siga bendiciendo en la labor que a ella le ha sido encomendada de ser autoridad en el Cantón Catamayo y aportado para que nuestro lugar, este sitio hermoso, se desarrolle a través de esta vía. Muchísimas gracias y a cada una de las personas que apoyaron y se seguirá apoyando porque esta vía se la pondrá como el sueño en realidad, ¿verdad? Con este agradecimiento quiero brindar porque en verdad este sueño se ha hecho una realidad y cuando hay comunicación hay desarrollo. Para finalizar esta primera parte se realizó la entrega de placas de reconocimiento a las principales autoridades como muestras de agradecimiento. En una segunda parte sociocultural hubo la presentación del grupo de proyección dancística Zafra y de los miembros de la caravana musical del GAT municipal de Catamayo.